Las próximas elecciones que se avecinan en Venezuela son un escenario de lucha que le ofrece a los liderazgos naturales una gran oportunidad para convertirse en representantes electos de las personas con las que conviven a diario, cuyas necesidades y anhelos conocen plenamente y de primera mano. El líder local es parte de la comunidad, sufre su tragedia y sueña con ellos un nuevo futuro para Venezuela. No es un político de oficio, es quien siempre se ha preocupado por todos y se esmera por conseguir mejoras para su comunidad. Ese líder ahora tiene una gran oportunidad, llevar la voz de su comunidad a un nuevo nivel, uno con más poder y posibilidades para mejorar la vida de sus vecinos. Estos líderes también están en otras organizaciones como sindicatos, asociaciones y gremios. Son ciudadanos que han comprendido la importancia del trabajo que pueden hacer ellos junto a las agrupaciones a las que pertenecen. Conocen que el enorme poder que poseen puede convertirse en una fuerza social poderosa que vota masivamente por un cambio para acabar con la tragedia que vivimos en Venezuela. El reto que significan las elecciones regionales es enorme. Además de ser la oportunidad de sacar a los que han llenado de miseria al país, lo podemos hacer sin violencia. Sirve para demostrar que en Venezuela los líderes de las comunidades están dispuestos a asumir el compromiso de luchar con las armas que nos da la Constitución contra los candidatos del madurismo y derrotarlos. Nada a Milana su espíritu libertario. Venezuela volverá a ser próspera y un país de oportunidades. Hacerlo realidad es tarea de todos.